Comenzó alegando el representante del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal el doctor Marcelo Cuellar, quien al finalizarle el alegato solicitó los 12 años de prisión para Milagro Salas y Fabián Alberto Ávila como coautores del delito de homicidio agravado por precio o promesa remunerativa en grado de tentativa, estos delitos por los que llegaron ellos acusados a juicio. En el caso de Ávila se le suma la autoría del delito de homicidio en grado de tentativa. También pidió la pena de 4 años y medio de prisión para Alberto Esteban Cardoso, quien está acusado del delito de homicidio en grado de tentativa, ya que él mismo sacó un arma para el fiscal, había sacado un arma y repelió el ataque que habría sufrido. El tribunal podrá en la jornada de hoy o la de mañana ya escuchar los alegatos de los otros abogados defensores, en el caso de la doctora Gómez Alcorta y Paula Álvarez Carrera, que son las abogadas defensoras de Milagro Salas, y posteriormente cerrando los alegatos defensivos, el doctor Vecido y el doctor Palmieri que defienden a Fabián Alberto Ávila. Finalizados estos alegatos, seguramente esto va a ser mañana, el tribunal va a determinar la fecha de donde va a continuar este juicio, debería continuar con la última pregunta a las personas que están siendo enjuiciadas, que se conoce así técnicamente, y posteriormente pasaría a deliberar para dar a conocer la parte positiva del fallo. ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video.